La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta se alista para la temporada de incendios forestales, para lo cual ha sostenido ya acercamientos con los ejidatarios a efecto de que estos puedan informarles acerca de sus quemas controladas. De ello habla Gerardo Castillón Andrade, director de la Dependencia Municipal. Hemos tenido reuniones con los diferentes ejidos de aquí del municipio. Nos hemos sentado a tomar acciones con ellas, con ellos preventivas, sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. En una de ellas son que ellos nos pasen su plan de quemas, su calendario de quemas, y también nosotros estamos poniendo acciones como horarios de quema y más que nada activación de sus brigadas en caso de ser necesario. De la misma manera, Castillón Andrade adelantó que están preparando ya su plan de emergencias, mismo que será presentado en el transcurso de las próximas semanas. Estamos nosotros elaborando nuestro plan de emergencias para poderlo presentar ante el municipio de estas acciones. Estamos planeando fechas, estamos trabajando en él, todavía estamos detallando, y ajustaremos fechas o agendaremos fechas para dar la presentación. Asimismo, el funcionario municipal recomendó no realizar quemas, pues estas pueden salir de control y generar un incendio forestal. De ahí, que hizo un llamado a reportar cualquier incendio al 911. No evitar incendios, evitar cualquier tipo de quema, ya que está muy seco, ahora sí que hubo un poco agua, está muy seco la vegetación, y bueno, cualquier quema podría ocasionar un incendio forestal. Estar siempre prevenido, y más que nada, cualquier quema que vean, reportar al 911. Durante el 2022, en el estado de Jalisco, se registraron 900 incendios forestales, que afectaron más de 80 mil hectáreas, de ahí la importancia de mantener medidas preventivas para evitar este tipo de conflagraciones. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.